La Alameda Roosevelt fue tomada la mañana del sábado 23 de noviembre por movimientos sociales, sindicatos y ciudadanos que se organizaron para llevar a cabo la segunda marcha blanca. La marcha partió hacia el Parque Cuscatlán con exigencias puntuales, entre ellas un presupuesto general de la nación que garantice recursos adecuados para áreas como salud y educación, así como el cese de despidos en estos sectores. Como ciudadanos estamos aquí apoyando esta manifestación para hacer ver la preocupación y el descontento que existe con este proyecto de presupuesto para el año 2025. Los recortes en el presupuesto de salud y educación, el recorte de plazas, no pueden tener buenos resultados. Las citas van a ser a mucho más largo plazo, que no va a haber capacidad de comprar equipos, no va a haber suficientes insumos, la escasez de medicamentos se va a agudizar. Y esto es lo que nos mueve a venir este día acá en representación del sector médico y como ciudadano también. La falta de recursos en el sector salud fue uno de los puntos centrales de las demandas. Trabajadores señalaron carencias en insumos, personal y medicamentos que afectan a la población más vulnerable. Pues por el gremio de salud, verdad, por la lucha del escalafón para que no se pierda y también, verdad, por los derechos del personal, porque quieras si no están siendo violentados y tanto hay que luchar por eso, verdad, porque es de años, no es de ahorita y para que lo vengan a quitar así por así tampoco, verdad. ¿Qué es lo que haría? Primero, antes que nada, sería de que si queremos un sistema nuevo, que empiecen, verdad, viendo las faltas que hay dentro del hospital o de la unidad de salud para que pueda haber una buena mejora. Pero si solo estamos sin tener nada y quieren buenas cosas, entonces hay que, en eso sería. Además, la marcha incluyó la participación de trabajadores de otros sectores, tal es el caso de Carlos Hernández, panificador y participante de la marcha, criticó el encarecimiento de los materiales necesarios para hacer su trabajo y pidió mayor atención presupuestaria para áreas claves como la salud. Nosotros como ciudadanos, yo como panificador, estoy acompañando pues porque por lo que ellos están luchando es justo, porque si no tiene presupuesto salud y educación, el próximo año no vamos a andar tan bien. Ahora no hay medicina en los hospitales, los doctores faltan, no hay especialistas, los profesores están quitando, entonces cómo vamos a tener mejor salud, mejor educación. Por eso venimos y exigimos más presupuesto a esas dos áreas. Y también como panificador, le estoy exigiendo al gobierno a través del Ministerio de Economía que revise a las grandes empresas de harina de acá del país, porque a cada rato le están subiendo. En esta semana, en esta semana le han subido 5 dólares a la caja de manteca. A la harina le han subido 1 dólar en esta semana. Entonces a nosotros como sector panificador, los márgenes de ganancia cada vez van siendo menos. Las trabajadoras del hogar remuneradas también se sumaron a la protesta, denunciando la falta de prestaciones sociales para miles de personas en este sector. Como trabajadoras del hogar remuneradas, nosotras somos una clase trabajadora bastante vulnerada en El Salvador, porque no tenemos ninguna de las prestaciones que por ley nos corresponden. Entonces desde ahí estamos vulneradas en todos los derechos humanos y nosotras somos ciudadanas de El Salvador, que pagamos impuestos y merecemos. La marcha culminó en el centro de San Salvador, donde representantes de los movimientos sociales ofrecieron un pronunciamiento, reiterando su llamado al gobierno para garantizar derechos laborales, frenar despidos y ajustar el presupuesto a las necesidades de la población. Para TVM, El Salvador, Citlalín, Figueroa.